¿Qué hacéis? ¡Adiyona! ¡Estoy súper contenta! ¿Os acordáis que hoy tenéis la fiesta de pijamas? ¡Tatán! Pues he traído todas estas cosas Pero las voy a abrir luego, ¿vale? Porque ahora, señoritas, tengo que ir a prepararos la comida Y digo yo, ¿es muy urgente, urgentísimo que prepares la comida? ¡Eso, mami! ¿No podemos ver las cosas ahora? No, porque es la hora de comer, así que, pero bueno, que preparo la comida enseguida, comemos y os las enseño Y nada, si no queda nada, a ver, es que esperéis un poquitín solo, ¿vale? Voy a prepararles una pizza, me viene bien el brócoli, un poco de tomate Me encanta porque se lo voy a meter en esta caja de pizza y va a parecer que la hemos comprado y todo ¡Qué cosas más bonitas! Pero no, no, ¿eh? Que no las voy a mirar hasta que no venga mamá Exactamente, ¿ves? Pasamos por aquí por al lado, ¿eh? ¿Ves cómo paso, Ani? Y no miro absolutamente nada No, es que estoy pensando que a lo mejor si miramos una esquinita, pues por mirar una esquinita no pasa nada, ¿no? Pues yo creo que no, una esquinita, una esquinita, pues tampoco se ve mucho ¡Ay, qué nervios! ¿Qué habrá aquí? Una esquinita solo, ¿eh? Una esquinita, a ver... ¡Ay! Se ven unas zapatillitas, ¿será un pijama nuevo o no? No sé, Ani, es que son muchas cajas ¡Mira! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Una película para la fiesta de pijama ¡Ay, una! ¿Y esto? Pero si es una linterna, ¿no? ¡Ay, sí, mira! Y lleva como tres cosas distintas para que alumbren la pared y se vea un unicornio, una estrella o un globo Un poquito de tomate, imprescindible, queso por encima ¡Ah, Ani y ahora les encanta el queso! ¡Mmm! ¡Qué bien me está quedando esta pizza, eh! Cebolla, tomate en rodajas, brócoli, ¡mmm! ¡Qué rico! Y unos champiñones, yummy, yummy Aceitunas negras, les encanta Bien, vamos a abrir el horno Y en un segundín, esta súper pizza riquísima va a estar exquisita ¡Ay! Estoy nerviosísima, ¿eh? Porque cuántas cosas, ¿eh? ¡Mira, Ani! ¡Ay, qué pijama más precisosísimo! Si lleva un peluche que es un cerdito, me chifla Y ahora, no sé si abrimos esto, si movemos esto un poco más, ¿pasará algo? Yo creo que no ¡Mira! ¡Mira, Ona! ¡Si es un set para fiestas de pijamas! ¡Ay, ay, Ani! ¡Mira todo lo que lleva! ¡Es impresionante! ¡Un unicornio para jugar! ¡Sí! ¡Mira qué cosas más monas! ¡Ay, por favor! ¿Pero esto qué es? ¿Qué hacéis, Ani y Ona? ¿Eh? No, no, no estamos haciendo nada, mamí, nada, en absoluto No estamos mirando, nada, nada, no hemos mirado nada, pero absolutamente nada Ya veo ya, ya Bueno, bueno, vamos a ir abriéndolas Y vamos a ir metiendo vuestras cositas Vuestros accesorios en vuestras bolsas Las que os vais a llevar a la fiesta de pijamas de vuestra amiga ¡Mirad qué bolsas! Como a vosotras os gustan Llenas de purpurina O de lentejuelas para que brillen un montón y de color rosa Bueno, pues empezamos ¡Tachán! ¡Mirad qué set de juegos para pasar la noche! Hay varios juegos distintos Esto que veis aquí Es para agarrar las cartas ¿Veis? Así Y así no se os cae Lo vais a pasar de maravilla Tiene hasta un bingo En esta bolsita Vamos a meter las fichitas Para que no se pierdan Y estas fichitas también Las que tengo en la mano Veréis qué ordenadito Que lo vamos a dejar todo El juego de mesa La bolsita tan chiquitina ¡Mirad qué chulo, eh! Que pone juegos para la noche Por favor Los sujeta a cartas Las cartas Las fichas del bingo ¡Ay, qué cosa más mola! ¡Mirad cómo gira! ¡Es que me encanta tan chiquitín! Para una fiesta de pijamas como Dios manda Habrá que llevar dos pijamas como Dios manda, ¿no? Pues aquí los tenéis igualitos Uno para Annie y otro para Ona ¡Nos los podemos probar ya, mami! ¡Claro! De hecho, podéis ir a la fiesta de pijamas En pijamas, si queréis ¡Bien! ¡Vamos, Annie, vamos! ¡Me encanta esta idea! Un banderín de unicornios Imprescindible, claro que sí Para adornar nuestra fiesta de pijamas ¿Veis esto de aquí, estrellitas? Parece una linterna Pero es un proyector de luz Si pones un globo, ves un globo Si pones una estrella, una estrella Y el unicornio lo probamos Venga, vamos a apagar las luces Lo proyectamos sobre la pared Y a ver qué tal Ya he apagado las luces Lo vamos a encender A ver, a ver, en la pared ¡Hala! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Les va a encantar! ¡Aran! Y ahora... Y ahora con el unicornio ¡Wala! ¡Qué chuli! Y ahora probamos con el globo ¡Wow! ¡Me encanta! Más cosas divertidas Para una super fiesta de pijamas ¡Una película! Y también les pondré Esta mantita Para taparse en el sofá Bueno y ya El acabose La guinda final del pastel Por favor Este set especial De fiestas de pijamas Que lleva todo lo necesario Para que sea todo un éxito ¡Qué cosa más mona! Estos tres cake pops ¿Veis? Que vienen aquí Hasta con esto Mira, para poder sujetarlos ¿Veis? Y... Oye, que de golpe no te lo tienes por qué comer Le pegas un bocadito Lo dejas ahí Es que está súper bien el invento, eh Con su bandejita súper mona Mmm... Dos de fresa Y uno de chocolate Un farolillo Para alumbrarse por si sale en el jardín La tarjeta de invitación A la fiesta de pijamas Una almohada Con orejitas de conejito Súper mona Mirad para montar a caballito Encima de este unicornio Con este palito Súper divertido Les voy a meter también en las bolsitas Estos dos bols de palomitas Sus bebidas favoritas Con sus cañitas de color rosa Ay, que se me olvidaba lo más importante Estrellitas Los sacos de dormir Es que me encantan Estos sacos de dormir De anillona Mirad qué cosas más bonitas Son súper calentitos Y además es que me encanta La carita del bujito Por favor Bueno, pues los sacos de dormir también Los vamos a doblar Mamá, mamá Tenemos hambre Ya venimos con los pijamas A ver, pasar, pasar Que estoy aquí ya terminando Vuestras bolsitas Para la fiesta de pijamas A ver Que os vea Por favor Qué pijamas más bonitos Qué guapas ¡Ay, qué peluche! Más mono Y aquí también hay un cerdito cosido Pero qué guapas Me encanta, mami Me encanta el peluche nuevo Es todo preciosísimo, mami Muchísimas gracias Lo vamos a pasar de maravilla ¿Y ese ruido? Sí que tienes hambre Sí ¿Cómo te suenan las tripitas, Ana? Bueno, pues no hay de qué preocuparse Porque aquí ha llegado Vuestra súper pizza favorita Con todos los ingredientes Que más os gustan ¡Mmm! Qué rica, ¿eh? ¡Mmm! Y ahora cuando terminemos de comer ¿Nos vamos ya a casa de nuestra amiga, mami? Sí, en un ratito Termináis de comer Y como a las 6 o a las 7 de la tarde Ya os llevo ¿Tú quieres un poquito, cerdito? De la pizza está muy buena Ay, Añez Estoy matando difícil Felicísima Yo también, Ana Qué bien lo vamos a pasar ¿A que sí? Lo vamos a pasar súper bien Ay, como me gustan las fiestas de mi jamas A mí también, Ani ¿Qué? ¡Gracias!